¡Hola, doce morfo! Y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. En el video pasado les dije que la parte 5 de mi aventura para capturarlo sería un poco distinta a las otras y vaya que tenía razón. Comenzando, claro, por el hecho de que esta vez no he llegado a registrar en la Pokédex el número de Pokémon hasta la quinta generación, que son 649. Y es que esto la verdad sería casi imposible porque actualmente hay apenas como 670 Pokémon liberados en Pokémon GO, así que conseguir ese número sería un poco difícil. Aún así llegué a 550, lo cual pienso que es un número bastante impresionante, dado el hecho de que cada vez hay menos nuevos Pokémon por capturar. Pero ya vendrá el Pokémon GO Fest este fin de semana, así que espero poder aumentar este número. Sin más que agregar, les voy a dejar mi travesía por los nuevos 57 Pokémon de este video. Este viaje comienza el 1 de junio, así es, hacía más de un mes y lo comencé con una incursión. Y como pueden ver, mi novia Alpha se encuentra jugando conmigo en este momento y es que estamos capturando al último Regis que me faltaba. En este caso, Regirock, ya que los otros dos los capturé al final del video pasado, que fueron Regis Ice y Registeel. Éramos solamente 7 personas en la incursión, pero aún así logramos derrotarlo y así pude agregar a Regirock a la cuenta. Ese mismo día fue el día de Dewbull como Pokémon destacado, lo cual me dio suficientes caramelos para poder evolucionarlo más tarde. Sin embargo, no tuve ninguna suerte con el Shiny, al menos en este momento. Esa misma noche, había un Tentacool más o menos cerca de mi casa. Sin embargo, ya era pasada de la medianoche y la verdad es que no es seguro caminar por estos rumbos, así que decidí no acercarme. Lo cual probablemente fue un error porque en todo el video no volveré a encontrar ni un solo Tentacool. Sin embargo, quién sabe, a lo mejor si hubiera ido me habrían robado el celular y este video ni siquiera había existido. Supongo que no hay forma de saber qué es lo que hubiera pasado a menos que trabajar en la TVA. El día 2 de junio, mientras capturaba un par de Pokémon con un módulo Cebo, me di cuenta de que había capturado un Whirlpool 100. Posiblemente uno de los peores Pokémon para tener en Ibis perfectos, ya que realmente nunca se utiliza ninguna de estas dos evoluciones para peleas. Sin embargo, al final del día, quizás algún día tendré una Perfectex, ¿quién sabe? En algún punto durante esa noche llegué a tener disponibles a Bronson y a Swampert bastante cerca de mi casa, a lo cual sin duda me ahorraría bastantes caramelos, pero una vez más, es tarde en la noche y realmente valoro mi celular. Y mi vida. El día 3 de junio me salieron unos bichos por mis dos huevos. Uno de ellos fue Shelmet y el otro de 10 kilómetros fue un Ninkada. Cabe mencionar que en este juego Ninkada solamente puede evolucionar a Ninjask, ya que Shedding ya se consigue de una forma diferente, solamente por evento y cosas por el estilo. Así que desafortunadamente no tendré acceso a Shedding ya, al menos por ahora, a pesar de que evolucione a este Ninkada. El resto de la noche me la pasé con un incienso y de hecho me encontré un Tainamo salvaje, lo cual según investigué es bastante raro de lo que ocurría, ya que usualmente estos Pokémon solamente se encuentran en incursiones. Al día siguiente encontré un Herdier salvaje y si bien ya tenía los caramelos para evolucionar a un Lillipop, esto me iba a ahorrar unos cuantos caramelos al momento de conseguir a Stotland, además de que conseguí también un War Turtle salvaje que lo capturé exactamente con el mismo glorioso propósito. Sí, ya sé que son dos referencias a la serie de Loki, pero acabo de terminar de verla y me encantó, así que demándenme. Esa misma tarde salí de la casa para ir al banco porque a la mierda mi vida social, la única razón por la que salgo de mi casa es para ir al banco, pero cerca de ahí había un Pokémon que se me había escabullido muchas veces que era Barboach y después de salir de la fila del banco pude capturarlo. Esto es en serio, realmente me tuve que salir de la fila para ir a capturarlo y cuando regresé había como todas las cuatro personas en la fila, así que valió la pena. El día 6 de junio fue el día de la comunidad de Gable y si bien ya había conseguido un Garchomp en el video pasado, esta vez trataré de conseguir sus versiones Shinies para las Shiny Decks. Si han visto mis videos anteriores, sabrán que mi objetivo de los días de la comunidad no es realmente conseguir un montón de Shinies, ya que solamente busco tener mínimo tres para tener uno de cada uno. Y aunque terminé consiguiendo más de tres, al final solamente me quedé con tres, de los cuales uno evolucioné en Gabite y el otro evolucioné en Garchomp Shiny que los agregué a las Shiny Decks. Cabe mencionar que a la fecha en que estoy grabando esto, la Shiny Decks de hecho se ha agregado oficialmente al juego de Pokémon Go, junto con la Shadow Decks, la Purify Decks y otras diferentes Pokédeckses que quizás si ustedes quieren podría intentar completar en algunos otros videos del canal para traer más contenido de Pokémon Go al canal. No sé, déjenos en los comentarios si les gustaría que no se intentara la Shadow Decks, por así decirlo. Y hablando de Pokémon Shinies, esa misma tarde conseguí un Reggie Eyes Shiny. Solamente entré porque mi novia quería que le ayudara porque ella no tenía a Reggie Eyes y terminó saliéndome uno Shiny, lo cual es curioso porque a ella también le salió Shiny. Esta es la primera vez que nos sale al mismo tiempo y fue bastante genial porque no solamente es eso, sino es mi primer legendario Shiny que me sale en alguna incursión. Y obviamente, siguiendo con los Pokémon Shinies, ese mismo día conseguí un Electrike Shiny mientras estaba capturando con los módulos que coloqué cerca de mi casa. Fueron dos Shinies en el mismo día, sin contar a los Gibbles del Día de la Comunidad que fue ese mismo día. La verdad es que me sentía con bastante suerte, pero esta misma suerte se iría desapareciendo a lo largo del video. Y para terminar el día, hice unas cuantas evoluciones para aumentar el número de la Decks. Evolucioné a Quartortle en Blastoise, así terminando los iniciales de Canto. A Raidon en Rarpirior utilizando una Piedra Sino. A Leyriba en Lerian. Spinarak en Aria 2. Natu en Satu. Misdrebus en Mismagius con la Piedra Sino finalmente. Mudkip en Marshtomp. Torchic en una polla. Roselia en Roserade con la Piedra Sino. Golpin en Swalot. Snorunt hembra en Froslas utilizando la Piedra Sino. Bronzor en Bronzong. Tranquil en Unfeasant. Roggenrola en Boldor. Timebowl en Palpitoth. Timbur en Gurdur. Y Duble en Crustle. Esto nos da un total de 516 Pokémon registrados. Y todavía me faltan más. El día 7 luego de unos cuantos combates que no mostraré porque soy pésimo en los combates. Logré conseguir a un Mienfu. Que básicamente es la nueva edición de la recompensa de los combates. Y solamente estaba disponible de esta forma. También hice unos cuantos combates solamente para demostrarle lo malo que soy en el juego. Realmente están seguros que quieren directos combatiendo contra mí. Me van a destrozar. Me van a matar vivo básicamente. El día 8 de junio comienza el evento del inicio lento. Lo cual traería nuevos Pokémon. Pero solamente uno sería nuevo para mí. Sin embargo Slowpoke y Slowpoke de Galar serían los principales. Que quizás me servirían en el futuro. En tan solo el primer día logré capturar a un Slakoth. A un Vigoroth. Y de hecho tuve la suerte de encontrar un Slowbro salvaje. Lo cual sin duda me ahorraría la pena de evolucionar a Slowpoke. Pero si eso no fuera poco. Gracias a ese mismo incienso. Terminé encontrando un Swampert salvaje. La verdad creo que este ha sido mi incienso con más suerte. Al menos después del Dragonite salvaje del primer video. También ese mismo día. Hice mi primera incursión de un Slowpoke de Galar. Y si bien esta no es una nueva edición a la Pokedex. Quiero mencionarlo. Porque si no este video probablemente ni siquiera llegaría a los 10 minutos. Sin embargo. Es lo que sí es relevante. Es que al día siguiente encontré un Why Not. En uno de los huevos de 5 kilómetros de la temporada de descubrimientos. El día 11 de junio. Finalmente había aparecido un Love Disk cerca de mi casa. No lo he mencionado hasta ahora. Pero llevo varios días cazando a este Pokémon. Sin embargo. Siempre aparecía en diferentes lugares. Cerca de mi casa. O ya muy tarde por la noche. Sin embargo. Por fin. Love Disk. El Pokémon que por alguna puta razón. No evoluciona en el nuevo Momola. Era mío. Ese mismo día decidí intentar algo nuevo. Y es que no lo he mencionado en los otros 4 videos que he hecho. Pero hay Pokémon que puedes evolucionar con el costo mínimo de un caramelo. Si estos son intercambiados. Alakazam y Machamp son dos de ellos. Sin embargo. Ellos los evolucioné sin intercambiarlos. Pues su requerimiento de 100 caramelos no es tanto. Sin embargo. Los Pokémon de quinta generación requieren 200 caramelos. Cosa que sin duda sería bastante difícil de conseguir. Así que para estos Pokémon decidí utilizar mi cuenta anterior. La cuenta de Morphocomics. Para poder intercambiar a Boldor, Gurdur y Carrablast. De esta forma. Pude evolucionar a Bordor en Gigalit. A Gurdur en Conkeldur. Y Carrablast en Skavalier. Además de que ya que estaba en esto de las evoluciones. Decidí evolucionar a mi Vigoroth en un Slaking. Esto me dirigiría ahora con 527 Pokémon. Y todo lo que conseguiría. Gracias al evento de la Slowpoke. De aquí pasamos hasta el día 17 de junio. Donde comenzó el evento de Solsticio. Gracias a esto. Solrock. Un Pokémon que usualmente está disponible en otras regiones del mundo. Estuvo disponible en mi ciudad. Y esto es algo que muy seguido me preguntan. En varios comentarios de videos de Pokémon GO. ¿Cómo pienso conseguir los Pokémon regionales? Como Kangaskhan, Toros, Mr. Mime. La verdad es que no pienso utilizar Fly ni nada por el estilo. Solamente voy a esperar a que Pokémon saque eventos como estos. Para poder conseguirlo. Y de hecho lo genial es que después del Pokémon GO Fest. Se tiene planeado algo que me podría permitir capturar Pokémon de otras regiones. Pero claro ya llegaremos a eso en la parte 6 de Pokémon GO supongo. Pero gracias a este evento pude capturar a un Solrock. Además que Pokémon como Yanma también aparecen más comunes en encuentros salvajes. Lo cual me ayudará para conseguir la evolución de este. Y también durante este evento Regigigas estaba disponible en las incursiones de nivel 5. Así que básicamente en la primera incursión que salió pude entrar junto con mi novia y otras personas. Así que realmente no fue tan difícil derrotarlo. Fueron tan solamente unos segundos y después pude capturar... Oh... Oh... Ok, realmente no voy a mentir. No me esperaba para nada esto. Estaba súper emocionado porque esta es la primera vez que me saldría un Pokémon Shiny al primer intento. Básicamente esta fue la primera vez que me enfrenté a un Regigigas y me salió Shiny. Pueden verlo porque no tiene la Pokémon de que no lo he capturado. Así que fue genial. Esto sin mencionar que Regigigas Shiny también me gusta bastante por el color azulito que tiene. Y para terminar un día casi perfecto hice una incursión de un Flood Cell. Sin embargo la grabación se jodió. Y sí, la grabación se jodió. Juro que no se me olvidó grabar. Simplemente desapareció la grabación. Lo prometo. Pero aquí está la prueba de que sí lo llegué a capturar. Al día siguiente logré encontrar un Blaziken salvaje en un parque que estaba cerca de mi casa. Esto no me había pasado nunca ya que Swampert y Blaziken me habían salido de forma salvaje. Lo cual de hecho completa los iniciales de Ho-Oh para mí y me evita la pena de evolucionarlos. De aquí pasamos hasta el día 24 de junio. Que por cierto fue el día del cumpleaños de mi abuelita. Así que le mando un gran gran saludo a mi abuelita. Y estoy seguro que este día no podía ser mejor. Para poder encerrar al dios del sol que ha sido corrompido por las fuerzas de la oscuridad. Así es, esta vez nos toca capturar a Ho-Oh. En la misión de vida de una sombra de 7 colores conseguimos un Super Radar Rocket. Lo cual nos llevará a Giovanni. Y esta vez su Pokémon principal sería un Ho-Oh oscuro. Resultó que el jefe estaba bastante cerca de mi casa. Así que inmediatamente fui y me destrozó en el primer combate. Para ser justos estaba bastante cerca de matarlo. Me faltó solamente un poquito de daño. Pero después del segundo combate y utilicé a mi Regirock. Que la verdad no estuvo nada mal. Pude derrotar a Giovanni. Y así el Ho-Oh oscuro era mío. Agregando otro legendario más a la cuenta. Ese mismo día había terminado de juntar los caramelos. Para poder evolucionar a mi Lord Helix en Omastar. Pero también aproveché para evolucionar a Yanma en Yanmega. Utilizando la piedra sino. A Feebas en Milotic luego de caminar 20 kilómetros con él. A Clamper en Gorybees. Y a Herdier en Stotland. Cabe mencionar que a diferencia de Eevee. Realmente no hay una forma de manipular la evolución de Clamper. Ya que este tiene dos evoluciones que son Hauntail y Gorybees. Y son completamente al azar. Así que probablemente para conseguir a Hauntail va a ser un poco difícil en el futuro. Ese mismo día en la noche luego de caminar un poco. Logré conseguir la segunda forma bebé de los huevos de 5 kilómetros de este evento. Que fue Bonsly. Después de esto técnicamente ya tengo todo lo que los huevos de 5 kilómetros me pueden ofrecer de este evento. Pero aún así voy a seguir inclusionando porque YOLO. El día 25 comenzó uno de mis eventos favoritos. Que fue Bidoof. Ese mismo día también se hizo una actualización del juego. Donde se estilizaron las incursiones. Para hacerlas lucir un poco más vistosas. Y debo decir que la verdad es que me gusta mucho como se ven ahora. Además de que dan más bolas. Dependiendo de que tanto participaste en la incursión. Además de que esa noche conseguí un Shiny completamente random. Me salió un Duble que sin duda lo agrego a la de Shiny Dex. Pero la verdad es que no es como que mi Shiny favorito. Aparte hubiera preferido un Bidoof. Bidoof, 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 Bidoof. El día 3 de julio fue el día de la comunidad de Tepic, así es, dos días de la comunidad en un solo video. Y no solamente no tenía este Pokémon registrado, sino que sería una buena adición a las Shiny Decks. Así que luego de jugar por un par de horas conseguí a los 3 Shinies y así evolucioné a un Tepig en Pigknight y a un Pigknight en Ember, que debo decir sus Shinies se ven más hermosos de lo que recordaba. Además de que ese mismo día Deoxys comenzó a salir en incursiones de nivel 5 y si bien solamente es Deoxys forma defensa sigue contando como parte de la Pokédex. Así que con la ayuda de varias personas cerca de mi casa pudimos derrotarlo y así conseguí agregar a Deoxys a la Pokédex. A este punto debo detenerme un poco para explicar algo que voy a evolucionar en el futuro, y es que en el video pasado conseguí a Farfetch'd de Galar, el cual tiene ciertos requerimientos para evolucionar, ya que tienes que tenerlo a compañero y hacer al menos 10 tiros excelentes. Sin embargo, luego de 3 meses de estar haciendo estos videos, mi puntería ha mejorado bastante, así que no fue tan difícil lograrlo. El día 6 de julio comenzó el evento de la celebración del quinto aniversario de Pokémon GO. En este evento Darumaka Shiny se liberaría, sin embargo como dije mi suerte con los Shinies terminó el día de la comunidad pasada, así que no conseguí ninguno, ni un solo Darumaka Shiny. Pero por la tarde conseguí una misión de campo que me dio a Onipopotas como recompensa, lo cual se aprecia bastante. Desde el 6 de julio pasamos hasta el día 11 de julio, y es que en esos 5 días me estuve mudando de casa, por lo cual no pude jugar y probablemente son las razones por las cuales este video también tardó tanto en subirse. Pero no me mudé muy lejos, de hecho me mudé a la casa de enfrente de donde vivía, así que técnicamente sigo teniendo las mismas paradas disponibles para mi. En fin, ese día terminé una de las misiones de Hirachi, la cual me dio a Kriketoon. Y si bien este es uno de los Pokémon especiales que van a aparecer en el Co-Fest, esto me ayudó a aumentar un poco el número de la Pokédex para este video. ¡Ey! Miren, es un Chimchar, es el último Pokémon que me faltaba para completar la colección de este evento. Realmente no puedo esperar a ver cuál Pokémon raro me dan como recompensa por todo este duro y ardo trabajo de estar capturando inicial. ¿En serio? ¿Es en serio? Me dan exactamente el mismo Pokémon que llevo capturando por 15 días. Todos quieren ser unos maestros, todos quieren tener un vidril, todos quieren entrenar a Saitera para ser un cazabichoso. ¡Hola a todos! Soy Morpho y bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Toolings. En este video vamos a ver cómo se me olvidó dejar de grabar cuando comencé a jugar el juego. El día 12 de julio fue el último día que grabé en Pokémon GO. Finalmente, luego de tres meses y medio de estar jugando y de romper varios huevos, finalmente Riolu salió de un huevo de 10 kilómetros. No saben cuánto tiempo llevo buscándolo. Y finalmente, solo me dediqué a evolucionar a los últimos Pokémon para poder registrarlos. Así pude evolucionar a Farfetch'd en Searfetch'd luego de realizar los 10 tiros excelentes, a Scyther'd en Seasor utilizando el revestimiento metálico, a Painko'd en Forre 3, Ninkada'd en Ninjask, y a Dusclops'd en Dusknoir utilizando la Piedra Sino. Y es un Dusknoir oscuro. Esto me da un total de 550 Pokémon registrados en la Pokédex, y al final de mi travesía por este video. Decidí terminar aquí, pues voy a hacer un video especial para el Pokémon GO Fest, que se celebra este sábado y domingo. Dato curioso, el sábado es mi cumpleaños. O sea, el día siguiente de cuando este video está saliendo, el 17 de julio. Además de que se vienen varios eventos después del GO Fest, que estoy seguro que me van a ayudar para registrar Pokémon de eventos pasados o de otras regiones. Así que esperen esos videos prontos. Chicos y chicas, quiero dar las gracias a todos por todo el apoyo que le han dado a esta serie de videos. Espero que este video siga teniendo el mismo apoyo. Y si bien, la verdad es que es cada vez más difícil hacer estos videos, porque tengo miedo de sonar repetitivo, de no hacerlo entretenido para ustedes, pero me alegro de que sigan disfrutándolo, sigan dejando su like, y obviamente sigan suscribiéndose para traer más contenido de Pokémon GO. Gracias a todos por ver, y nos vemos en el próximo video del canal, que de hecho va a ser Minecraft 500 días, un video que han estado esperando mucho, y espero que les vaya a encantar, porque también tengo muchas cosas planeadas para eso. Un saludo a todos, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!